¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo que resalta el trabajo en la Ciudad de Todos en el día a día. Yo soy Ulises Llamas. Y yo Jimena Calderón. Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Así va la Ciudad de Todos. Comenzamos con la información. Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile, con la participación de tres apotlenses. Trabajos de rehabilitación en el mercado y presidencia. Avance en la construcción de los pórticos de Las Peñas y del recinto ferial. Continuación del tema certificaciones y talleres de empoderamiento y desarrollo integral para mujeres. Información de los centros de acopio para los afectados por el huracán Otis. Conoceremos el módulo de atención turística de nuestra ciudad. Esta semana en la entrevista se encuentra con nosotros el ingeniero Enrique Conti, quien nos hablará sobre los trabajos de mantenimiento e infraestructura en la ciudad. Comenzamos con excelentes noticias para el deporte de la Ciudad de Todos. Les platicamos que tres jóvenes en este momento del fin de semana se encontrarán ya listos para participar en la gran final de los Juegos Panamericanos 2023 que se realiza en Santiago de Chile, Jimena. Así es Ulises, esta competencia inició el 20 de octubre y finalizará el 5 de noviembre. Pero vamos a conocer sobre estos perfiles de jóvenes atletas que se encuentran ya con importantes logros a nivel internacional. ¿Quiénes son los que nos van a representar este fin de semana? Primero tenemos a Isabel Aburto, es una campeona mundial de encanotaje que comenzó a sus 12 años de edad. Ella se formó aquí en la laguna de Zapotlán el Grande. De acuerdo al periódico Excelsior, Isabel ganó en 2022 la medalla de bronce en el campeonato mundial en Canadá en K4500. Mucho éxito para Isabel y les mandamos todas nuestras buenas vibras para que pueda regresarse con una medalla muy importante aquí. Sabemos que le va a ir muy bien. Tenemos también a Juan Fernando Rodríguez en la disciplina de canotaje. Él es un atleta con nivel internacional que en el 2022 en el mundial juvenil de Hungría en la categoría doble consiguió un segundo lugar mundial. Muy importante el logro. Claro, también tenemos a Daniel García Barajas, es un deportista que en 2019 consiguió la victoria en la Copa del Mundo de Trinquete de Francia. Esta disciplina ha sido dominada siempre por los argentinos. Les deseamos todo el éxito a estos tres atletas zapotlenses porque vamos a estar siguiendo su trabajo este fin de semana y por supuesto estamos seguros que van a representar dignamente a la ciudad de todos. Claro que sí, les deseamos mucho éxito, pero ¿qué te parece Ulises si vamos a conocer las noticias de la semana? Vamos a conocer los trabajos de rehabilitación que se realizaron en los mercados Paulino Navarro, Constitución y en Palacio Municipal. Trabajamos en el mantenimiento de nuestro Palacio Municipal, Mercado Paulino Navarro y Mercado Constitución con un presupuesto de casi dos millones de pesos. Impermeabilizamos las azoteas con motivo de prevenir la humedad y proteger la infraestructura de posibles daños ambientales. Lo que se está haciendo actualmente es hacer el mantenimiento completo general de toda la cubierta del mercado. Tenemos en ese caso renivelaciones, tenemos zabaletas, tenemos algunos pretiles que no existían, que se están generando para evitar los escurrimientos irregulares. Y ya una vez que se hicieron todos los trabajos previos, se está haciendo una aplicación de impermeabilizante tradicional en ese caso, pero de manera homogénea, completo para toda la cubierta, las cúpulas, las chimeneas de los puestos de comidas que tenemos en el interior, se están dando mantenimiento porque también por esos puntos tenemos mucha entrada de agua. Y ahorita en la actualidad con esos trabajos que estamos haciendo, estamos tratando de evitar todos esos temas. El caso de Presidencia de Palacio Municipal es un sistema más complejo. Si bien saben, tenemos diferentes alturas, diferentes niveles y por lo tanto diferentes sistemas constructivos, en algunas etapas pusimos impermeabilizante en rollo con calor, en otras etapas hicimos impermeabilizante tradicional. Todas las zonas tuvieron mantenimiento general, lo mismo, renivelaciones, sello de grietas, también pretiles, zabaletas que no existían, se generaron para evitar ese tipo de escurrimientos. En la parte central, lo que es el entorno del patio, toda la parte alta, pues teníamos diferentes alturas y se trató de homogenizar lo más que se pudo y no lo más que se puso, lo que se necesitaba para que la cubierta quedara totalmente cerrada, sellada y no tener filtraciones en la parte de lo que era la zona del mural que tenemos por la parte interna de la parte alta de Presidencia. Entonces eso nos va a cubrir un poco más, nos va a evitar el deterioro, pero sí, en sí la cubierta prácticamente está completamente con mantenimiento y rehabilitada en la cuestión de impermeabilizante. Revisemos el avance en la construcción de obra pública en el pórtico Las Peñas y en el recinto ferial. Con una inversión de 2,5 millones de pesos, comenzamos con la construcción del pórtico de ingreso al recinto ferial donde se colocarán jardineras, muros, trabajos de piso y cubierta. Además, damos por concluida la construcción del pórtico de ingreso al Parque Ecológico Las Peñas con una inversión de poco más de un millón y medio de pesos. Esta obra brindará seguridad a nuestros visitantes, además de proyección y presencia a una de nuestras atracciones turísticas más importantes. Estamos en el recinto ferial, si bien es cierto, desde antes del inicio de la feria se empezó a desarrollar la obra, durante el periodo de feria no paramos, trabajamos un poquito más limitados, sin embargo, se pudo tener más avance. Si se fijan, traemos un concepto muy parecido al ingreso de las peñas. Nosotros estamos trabajando en los muros que van a recibir las cubiertas. Tenemos al centro una caseta con un diseño de ladrillo aparente y tenemos jardineras al frente. La intención de este proyecto es generar un área de encuentro previa al ingreso al recinto. Vamos a tener también una afectación en el exterior de la vialidad para ampliar la plazoleta por la cantidad de gente que se aglomera en este lugar. También el proyecto lleva una línea de concreto que nos va a conducir al interior del recinto ferial donde tenemos en temporada de feria el foro de teatro de la feria. Entonces vamos a generar un caminamiento central, vamos a tener bancas, vamos a tener arbolado, vamos a tener luminarias para que este espacio tenga una mejor vista y sea más aprovechado por los usuarios en temporada de feria y que también se utiliza para otro tipo de eventos como expos o diferentes proyectos que se generan a lo largo del año dentro de este recinto. Acompáñenos a revisar la información de los centros de acopio para las personas afectadas por el paso del huracán Otis. Tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco en el estado de Guerrero, el gobierno municipal de Zapotlán el Grande abrió dos centros de acopio para incrementar el apoyo para quienes más lo necesitan. La doctora y jefa de salud Mariana Celeste López Méndez invitó a la población a donar artículos de higiene personal así como ropa para adultos, jóvenes, infantes y bebés, además de alimentos no perecederos. Por parte de aquí del gobierno municipal de Zapotlán el Grande a través de la jefatura de salud estamos recibiendo alimentos percederos, no percederos, aquí en la jefatura de salud de 9 a 2 de la tarde esto con el fin de solidarizarnos con nuestros compañeros de Acapulco que pues la están pasando mal hay situaciones complicadas y queremos poner nuestro granito de arena como municipio pueden donar desde cobijas, pañales, croquetas, agua, latas de atún, galletas, todo aquello que no se echa a perder cuando llegue a su destino. Por su parte, Leonardo Franco, director general de construcción de comunidad, puntualizó en que se hará un seguimiento muy transparente de los donativos a través de evidencias para que la ciudadanía tenga la confianza en donar. Yo sé que en estos momentos tenemos dudas de si podemos donar y si puede llegar el apoyo siéntanse con la confianza de que vamos a hacer todo lo posible para que el apoyo que ustedes den llegue a quien tenga que llegar y a los más necesitados. Se van a encargar de hacer puntos de acopio como Casa de la Cultura y la Escuela de la Música Rubén Fuentes también donde pueden llevar artículos de 9 a 2 de la tarde. Donen, donen, ayuden, nuestros hermanos de Guerrero nos lo van a agradecer. Y pues nada, hay que contribuir en esta causa, poner un granito de arena y pues entre todos se puede hacer más. Vamos con Cintia Dorantes en el Jardín Principal a conocer qué es lo que tiene el módulo de atención turística para nosotros aquí en la ciudad. Muchas gracias Ulises y Jimena y efectivamente me encuentro aquí en el Jardín Principal de Ciudad Guzmán en donde a mis espaldas se encuentra el módulo de información turística. Acompáñenos a ver un recorrido por uno de los puntos históricos de nuestra ciudad. Zapotlán el Grande tuvo fundación hispánica en la primera mitad del siglo XVI, bajo la tutela de Fray Juan de Padilla. Se erige como la cuna de notables artistas que ha dejado una huella imborrable en la ciudad. Sus legados se manifiestan a través de majestuosos monumentos, evocadores murales y homenajes inmortalizados en su arquitectura y paisajes. Dentro de los muros del Palacio Municipal se despliega un imponente mural, obra de Daniel Quirós, que relata la historia de Zapotlán. Desde la escalera, la mirada atenta de José Clemente Orozco observa la obra de Quirós con su pincel suspendido en el aire, en una escultura creada por el maestro Ramón Villalobos Tigelino, que custodia el segundo piso de este recinto. Un homenaje al ilustre hijo de Zapotlán, José Clemente Orozco, se manifiesta en el interior del kiosco que se yergue en el corazón del Jardín 5 de Mayo. En su cúpula, el hombre en llamas, aguarda ser contemplado por los locales y visitantes. Zapotlán es un manantial inagotable de inspiración, que ha nutrido las expresiones artísticas en la literatura, la música, la pintura, entre otras. Nombres como Juan José Arreola, Consuelito Velázquez, Rubén Fuentes y Clemente Orozco están tejidos en la historia que se narra cotidianamente a través de sus monumentos. Caminar por sus plazas y portales es como ojear un libro abierto en cada esquina, donde la arquitectura misma relata el paso de quienes han dejado su huella en la ciudad. El emblemático Palacio de los Olotes y el esplendoroso Hotel Zapotlán albergan historias que atestiguan la grandeza de esta tierra. Sus iglesias, silenciosos testigos de eventos trascendentales, esperan ser visitadas para descubrir una vez más el esplendor de Zapotlán el Grande. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido turístico. Regresamos con Ulises y Jimena. Excelente, gracias Cintia. Qué buena información porque definitivamente en el tema turístico se viene para este noviembre en Zapotlán el Grande la ruta de la tostada. Les pedimos que en este fin de semana aprovechen porque vendrán actividades muy importantes con el Festival Nacional de la Tostada, Jimena. Así es Ulises, no se pueden perder la ruta de la tostada, va a estar muy padre. Pero hablando de rutas, vamos a ver la siguiente entrevista con Enrique Conti, director de mantenimiento de la ciudad. Continuamos con el espacio de la entrevista. Quiero agradecer la disponibilidad de agenda del director de mantenimiento e infraestructura del gobierno de Zapotlán, el ingeniero Enrique Conti Bravo. Ingeniero, muchas gracias por el espacio. No, al contrario Ulises, te agradezco el espacio para poder brindar información a la ciudadanía de los trabajos que realizamos dentro del departamento. Perfecto, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el trabajo en específico del día a día? Porque no solamente se trata de realizar una reparación de una calle. Háblanos acerca de lo que involucra tu día a día en el departamento de mantenimiento e infraestructura en la ciudad. Claro que sí, ahí en el departamento no solamente realizamos las actividades de mantenimiento a vialidades, por mencionarte vialidades que cuentan con superficie de empedrado, terracerías y pavimentos, sino también realizamos otro tipo de obra civil. Atendemos también a la ciudadanía, la infraestructura que necesita obra civil también la atendemos. Es muy importante empezar a desglosar el tema. Vivimos en un zapotlán que cuenta con vialidades de terracería, vialidades de empedrado, vialidades de pavimento, de concreto. ¿Cómo podemos hablar del porcentaje? Es decir, ¿de qué tenemos más atención o más necesidad de estar reparando? Sí, la ciudad cuenta con el porcentaje de vialidades con pavimento, ya sea de concreto o de mezcla asfáltica, es mayor. De ahí sigue el empedrado y al final las terracerías. Ingeniero, eres el responsable de un tema muy sentido en la ciudadanía, que por supuesto se nota cuando el trabajo se está realizando y cuando se le da puntual mantenimiento. ¿Cuál ha sido la instrucción del presidente Alejandro Barragán en este rescate de las vialidades en el actual gobierno? Las instrucciones que nos marca el presidente han sido muy claras. Él siempre nos pide que tengamos en óptimas condiciones las vialidades, principalmente las de la zona centro y posteriormente las secundarias. Igualmente los ingresos que son una parte importante para conectar a la ciudad con otras ciudades. En el tema ya del trabajo como tal, ¿cómo son las condiciones? ¿Con qué oficina te encuentras? ¿Hay equipo? ¿No hay equipo necesario? Porque siempre es algo muy importante en la cuestión de qué tienes para trabajar y hacer estas indicaciones. Sí, mira, qué bueno que preguntas eso. Me gustaría mencionarlo porque agradecer al presidente por la gestión que ha realizado durante esta administración, ya que cuando nosotros llegamos al departamento no contábamos con todos los recursos para poder realizar las tareas dentro del departamento. Gracias al presidente y a todo su equipo, nos dotaron de una petrolizadora, un rodeo neumático y diversas herramientas para realizar todas las actividades que requiere la ciudadanía. Gracias a ello, pues ahorita tenemos la comodidad de poder realizar cualquier actividad que sea de bacheo o de otra área, con todas esas cuestiones que te menciono. Gracias a eso, la verdad, se ha optimizado el trabajo y los compañeros, todo el equipo está muy contento con esta gestión que ha realizado el presidente. Hemos escuchado el tema de la petrolizadora, el presidente y diferentes medios de comunicación lo han informado de la compra, pero háblanos acerca ya de manera más específica, ¿en qué consiste el trabajo o de qué dota una petrolizadora en la ciudad? ¿Qué es lo que cambia? Porque antes no la teníamos, se tenía que rentar antes, se tenía que conseguir o simplemente por no tenerla no se usaba. Háblanos acerca de esta ventaja que tiene tener este material. Claro que sí, la ventaja es muy notoria, ya que los trabajos que realizamos los realizamos de manera más eficaz, más rápida. Antes, pues no se tenían esas condiciones, tendría el ayuntamiento rentado equipo o a veces la disposición de estar buscando el equipo y se tenía que hacer de forma manual. Entonces, gracias a este equipo, todas las actividades de bacheo principalmente nos permite realizarlas al 100% y de una manera más rápida. Podemos atender más vialidades, darle atención a más baches y con esto, pues para nosotros es mucho beneficio dentro del departamento. Ayúdanos, ingeniero, aprovechando tu conocimiento técnico, ¿qué es lo que dota la petrolizadora? ¿Qué tipo de material? Porque hemos visto fotografías, videos en donde ya se hace el riego, ¿no? ¿Qué material es el que hace para las personas que quieran conocer más del tema técnico la petrolizadora? Claro que sí, con la petrolizadora principalmente su función es hacer el riego de liga, como lo mencionas. Primero, obviamente, se limpia la superficie de arrodamiento. También mencionar que en esta gestión del presidente nos dotó con una barreadora mecánica para limpiar las vialidades antes de detener la mezcla asfáltica. Y con esta petrolizadora, pues posteriormente hacemos los riegos de liga, como lo mencionas. El material que se usa es la emulsión asfáltica para ligar previamente antes de colocar la mezcla de pavimento o la mezcla asfáltica. Ingeniero, la cuestión del mantenimiento de una vialidad, háblanos acerca de este procedimiento técnico porque no solamente se trata de rellenar, a veces es un bacheo aislado o focalizado, como se menciona, específico el área, pero hay veces que se hace una sustitución de toda la carpeta. Se manejan diferentes bases, diferentes profundidades. ¿Cómo es ese criterio de construcción para que dure más años? Claro que sí, nosotros primero hacemos una inspección visual. Vemos qué tan dañada está la superficie de arrodamiento de la vialidad. Hacemos el análisis y hacemos la proyección de los trabajos que realizamos o que vamos a realizar. Y con esto nos damos cuenta que algunas sí necesitan, como lo mencionas, retirar el pavimento, revisar si la base o la subbase está en buenas condiciones y si no sería sustituirla, sustituir dos o tres capas de base y subbase y posteriormente colocar una mezcla de pavimento. Ese es un trabajo ya más específico que también nosotros realizamos en algunas vialidades donde ya el periodo de servicio de la vialidad ya cumplió su función. Entonces nosotros lo restauramos y hacemos todo este procedimiento, desde recuperar la base o reponerla y posteriormente el pavimento. Hay una pregunta, director, referente a que cuando se repara una vialidad, podemos tener el dato, obviamente depende mucho del material que se implemente, pero ¿hay algún dato generalizado de cuánto dura en años una vialidad, ya sea con concreto, con mezcla asfáltica? ¿Qué nos puedes platicar de esta proyección de cuando se termina una reparación? ¿Tenemos certeza de lo que puede durar para la ciudadanía? Depende del uso, obviamente, ¿verdad? Claro que sí, hay vialidades que obviamente tienen mayor carga vehicular y eso afecta un poco, pero por lo regular un pavimento con mezcla asfáltica estamos hablando de un periodo de 5 a 7 años y concreto a lo mejor unos 10, 15 años, dependiendo el diseño del pavimento, porque obviamente estas vialidades se tienen que diseñar conforme a su uso. Hay vialidades donde te comento que tienen más carga vehicular y pues reciben mayor carga sobre el pavimento y es lo que va dañando y obviamente también las condiciones climáticas. Claro, se desgasta más rápido. Muy bien, director, háblanos acerca de este sistema de reportes. En estos momentos queremos aprovechar este espacio de la entrevista para que las personas que están siguiendo esta transmisión, en pantalla están apareciendo los números de cuenta oficial de Servitel, ahí pueden hacer su reporte en WhatsApp para que pueda llegar, se les da un número de folio y ese número de folio llega a tu área para poderle dar respuesta. Quiero puntualizar algo que se ha notado en los últimos meses, últimos años quizá. Las redes sociales es un instrumento muy valioso en el que de manera casi inmediata podemos tomar la fotografía de una zona dañada y subirla, ya sea para manifestar, pedir el trabajo, libre expresión completamente, pero ¿qué tipo de reportes facilitan más la máxima atención o la rapidez de la intención? Háblanos acerca de esto y cómo se maneja. Sí, mira, agradezco esa pregunta. Es importante mencionar que nosotros estamos al pendiente del Servitel, como dices tú, nos hacen llegar los reportes. Igual también nos mencionan a veces por redes sociales, de persona a persona nos llega la queja o se acercan allá al departamento a mencionarnos que hay unos puntos donde no se han atendido. Nosotros los anotamos, los programamos y vamos atendiendo todos estos reportes. De acuerdo, pues entonces invitar a las personas que estén viendo esta información para poder estar haciendo sus reportes oficiales. Oficiales, ingeniero, porque eso le da más agilidad a la respuesta. Sí, claro que sí, a veces no estamos tan al pendiente de las redes sociales, estamos más pendientes de los canales oficiales, como mencionas, y es donde sería la mejor opción para nosotros poder canalizarlo y atenderlo. Para ya aterrizar este diálogo, ingeniero, ¿qué queda en la agenda? ¿Qué se viene? ¿Vamos a cerrar el año? Hay una, pues como bien lo mencionas, seguido hay una inspección. Me imagino que cuando están trasladándose en la ciudad, pues ustedes mismos como trabajadores están revisando la cuestión de dónde atender. ¿Qué nos puedes decir el mensaje a los zapotlenses de cómo se cierra el año en cuestión de mantenimiento y qué es lo que sigue para el año entrante? Claro que sí, nosotros seguimos trabajando, o sea, seguimos atendiendo reportes, sabemos que tenemos trabajo pendiente, pero conforme vayamos atendiendo los anteriores reportes, vamos a atender los posteriores. Tenemos varias realidades ya programadas que vamos a ir atendiendo en el transcurso de los días y de las semanas. El último mensaje que quieras mencionar a los zapotlenses en la cuestión de cómo colaborar para que la reconstrucción de las realidades sea más efectiva. Sí, pues que hagan sus reportes en los medios que mencionabas, para nosotros canalizar esos puntos, atenderlos y ir solventando todos los reportes que la ciudadanía nos pueda mencionar o mandar. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, esperemos tenerte próximamente para poder seguir informando de tu trabajo, de verdad, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Ulises, por el espacio. Ahí está la información, él es el ingeniero Enrique Conti y él es el director de mantenimiento de infraestructura en el gobierno municipal. En temas de mantenimiento de vialidades, así va la Ciudad de Todos. Excelente información, gracias por acompañarnos a ver esta entrevista. Muy importante conocer el trabajo que están haciendo nuestros compañeros de mantenimiento. Efectivamente, Jimena, el reporte oficial es sumamente importante porque con eso se le da agilidad para que pueda hacer una atención más pronta y que pueda haber resultados muy, muy palpables. Y así es como llegamos al final de este espacio informativo. No se olviden de seguirnos en las cuentas oficiales del gobierno municipal de Zapotlán. Estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Yo soy Ulises Llamas. Y yo, Jimena Calderón. Nos vemos el próximo viernes. Así va la Ciudad de Todos. ¡Suscríbete al canal!